...del video que le mostré de Marco Rubio, enviándome saludos y enviándome mensajes de solidaridad y de esperanza, donde me dice, Wender, Venezuela pronto va a ser libre. Aquellos que dudan de Eric Prince, de ya casi Venezuela, de lo que va a pasar... ...dos señales habrán antes de finalizar el año. Vamos a ver lo que diría, para aquellos que dudan de Eric Prince, de ya casi Venezuela, ¿qué diría Reed Scott sobre eso? Por cierto, señores chavistas, para que les haga así pucheritos, porque tienen las hemorroides revueltas, tienen los guasarapos, bueno, el guasarapo los lleva locos. Vamos a ver qué diría Reed Scott acerca de ya casi Venezuela, de la libertad y de Eric Prince. Escuchen, esto también es un montaje. Cortesía de Canela New y de esta extraordinaria venezolana. No recuerdo el nombre de ella. Bella y hermosa venezolana. Me gustaría comenzar esta conversación preguntándole sobre lo que usted y Marco Rubio hicieron. Están presentando una legislación para aumentar a 100 millones de dólares la recompensa por Nicolás Maduro. ¿Puede contarnos un poco sobre eso? Bueno, Maduro es una amenaza. Tenemos un proyecto de ley para detener a Maduro. Aumentamos la recompensa para arrestarlo. Es muy importante ponerlo en prisión. Así que aumentamos la recompensa. Tengo una cifra. Hemos subido a 100 millones la recompensa. No les costará nada a nuestros contribuyentes. Es dinero que confiscamos de Maduro y su régimen. Que como tú sabes, fue robado del pueblo de Venezuela. Entonces tenemos que atraparlo. Yo no quiero que se robe la elección. Edmundo González es el presidente electo. Así que tenemos que hacer todo lo que podamos para deshacernos de Maduro. Dijiste que hablaste con Eric Prince. ¿De qué hablaron? ¿Nos puedes contar un poco? Me reuní con Eric Prince hace poco más de una semana. Y plantó la idea de que si hacíamos la propuesta, con suerte incentivaría a más personas a participar. Yo sé que él está tratando de juntar dinero. Pero nosotros tenemos dinero. Tenemos dinero que le hemos confiscado. Como para vender el avión y cosas así. Tenemos que usarlo. Tenemos que deshacernos de Maduro. ¿Qué más puede hacer Estados Unidos para presionar al régimen de Maduro para que acepten las elecciones? Para respetar las elecciones. Número uno. Hacer lo que Trump hizo en sanciones. Número dos. No hacer lo que Biden y Harris han hecho. Nosotros controlábamos la aplicación. Número tres. No dejar dinero mediante la venta de gasolina. Ya sabes. Básicamente es ayudar a Maduro. Eso es lo que están haciendo. Después lo que tenemos que hacer es movilizar a la comunidad internacional para que llame a Maduro como es. Es un asesino. Es un paria. Nadie debería hacer negocios con él. No debería poder viajar a ningún lugar del mundo. Escucharon, coletos, chavistas, tarapos chavistas. Escucharon que es mentira lo de Yacasi Venezuela, lo de Eric Pring y Ria Scott. Ria Scott va a ser el jefe del Senado. La recompensa la subió. La propuesta fue de Ria Scott y ya está aprobada. Hace falta en la reunión y listo. No, porque si no saben, la mayoría del Senado es republicano. Y previo a que se hiciera la oferta de subir la recompensa, se reunieron los republicanos y a puertas cerradas está aprobada. Hace falta nada más hacer el anuncio oficial. Para aquellos que creen que Eric Pring y Ria Scott, que Eric Pring y Yacasi Venezuela es un estafa, ¿ustedes creen que este señor presidente, jefe del Senado, mano derecha de Donald Trump, va a estar al lado de un estafador mentiroso y ladrón? Igual que el señor Elon Musk. Igual que Marco Rubio. Sigan creyendo que eso es un cuento. Ya ven lo que les viene. Escucharon que se ha reunido con Eric Pring en varias oportunidades y la más recién la semana pasada. Escucharon, por cierto, no solamente Eric Pring está interesado en ganarse el dinerito ese. Hay cuatro empresas más. Una israelí, una mexicana y otra norteamericana. Más la de Eric Pring. Ahí está, eso también es un montaje mío. Por cierto, la periodista María Alejandra Requena, hermosísima, bella y profesional. Ahí está. Eso también es un montaje mío. Señores chavistas, eso es parte de las reuniones que han habido. Por cierto, que el señor Elon Musk ya ha dicho que el señor Eric Pring tiene todo el apoyo de él para la tecnología que necesite. Quiere decir, droncitos, temas satelitales y más. Ok, así que después no se los diga. Ok, y a los chavistas, como ellos dicen que todos los míos es un montaje, les regalo el montaje para que les duela en el ano, para que les duela y les haga pucheritos el mensaje que me enviaría. El próximo secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, mi amigo. Miren este montaje. Según los chavistas, es un montaje mío. Los tengo sufriendo, chavistas. Es que ustedes son unos trapos, ustedes no saben. Sí, por aquí están diciendo que eso es pura inteligencia artificial, que es mentira mía. Gladys Montoya, sufre Gladys, sufre. Puede ser que te dejan los hombres. Gladys Montoya está aquí sufriendo y los chavistas. Me encantan. Me encantan. Ni soy loco ni soy mitómano. Me encanta que sufras Gladys. ¿A quién le estará robando Gladys el internet, el Wi-Fi? Está pendiente de mí en vez de estar pendiente de los hijos, que a lo mejor son malandros, periquero, bazuquero, o el marido es tremendo bandido. Está pendiente el marido tuyo, que debe estar con la vecina o con una prima tuya. Deja el chisme. Llévate al burro y deja la paja. Sigue sufriendo, Gladys. ¿Oíste? Me dice Gladys aquí, ¿Por qué no cuentas qué te metes antes de empezar el programa? Yo me meto lo que me vende la madre tuya. Lo que vende Rafael Lacaba. Ah, Gladys está sufriendo aquí. Te tengo sufriendo, Gladys. No te voy a bloquear, Gladys. Porque gente como tú, idiota, me hace subir él en el algoritmo y me hace monetizar. Sufre, Gladys. Mientras que tú no tienes comida en tu casa, yo estoy en Madrid, España, tía. Paseando por Europa, gracias a ti, Gladys. Sufre, Gladys, sufre. Me gusta cuando sufres, Gladys. Yo me imagino que Gladys debe ser algo así como esto. Ya va. Yo me imagino a Gladys. Sí. Ya va. Me imagino que Gladys debe ser una de esas líderes del del Consejo Comunal. Una líder de esas del Consejo Comunal. Más o menos. Gladys debe ser así hasta que está conectada aquí. Debe ser algo así. Una belleza. Yo soy el Consejo Comunal. Chávez, mi mamá te hacía. Ay, fue un chicle. ¿Por qué no te cuentas la que te estás metiendo? Es de Gladys. ¿Con ustedes? Gladys. Porque todas ellas son así, igualitas. Son hermosas, puras, puras. Puras niñas bellas. Gladys. Y Gladys no tiene sobaco. Gladys tiene, Gladys no tiene axila, tiene sobaco. De esas que tienen el sobaco negro, las verijas negras. Los dos así. Tú sabes, le falta un diente. Gladys. Por eso. Saludos, Gladys. Un besito, Gladys, en el cachete, porque tienes mal aliento en el cachete. Je, 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 je. Siga sufriendo, Gladys. ¿Dónde estará el ocido de Gladys ahorita? Está uno en Tocorón, otro de Tain, robando en Perú. Y el marido de Taz de Jíbero en la esquina. Pues sí son ellos. El Consejo Comunal de Gladys. Saludos al Consejo Comunal de Gladys, Montoya. Está sufriendo por mí. Pasemos, ahorita, tranquila, Gladys, que ahorita te, ahorita, señores chavistas, ahorita los barros, los arrastro como un coleto, como un trapo sucio, ya. No se vayan todavía. Déjenme pasar primero a la noticia. Y por cierto, Gladys, si quieres llamar al programa ahorita, cuando abra el hilo telefónico, aquí está el número. Lo puedes anotar. Yo te dejo que hables. Para ver cómo hablas. Yo soy del Consejo Comunal. Hugo Chalas Frías. Oíste, Gladys, si quieres llamar al programa ahorita, cuando abra el hilo telefónico. Pero dice, soy yo, Gladys Montoya, la del Consejo Comunal. Bueno, vamos a otras noticias. Para que les duela a los chavistas, por supuesto que están. Ay, Dios mío, están dolidos.